Ministra de la Mujer visita el Maule Seguridad Municipal realiza balance del trabajo realizado Autoridades promueven la producción sustentable Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta nueva revisión de noticias a través de las pantallas de Canal 30 Multicom, sin lugar a dudas, la mejor televisión del Maule Sur Comenzamos contando los detalles acerca de la visita de la Ministra Antonia Orellana Ministra de la Mujer y Equidad de Género a la región del Maule Región elegida para poder hacer el lanzamiento del mes de las actividades contra la violencia hacia la mujer La Ministra de la Mujer y Equidad de Género Antonia Orellana se reunió con mujeres de las comunas de San Rafael, Talca, Linares y San Clemente como parte de su visita a la región del Maule, donde inició las actividades del mes de consentización contra la violencia hacia las mujeres Estamos nuevamente aquí en la región del Maule Vamos a hacer una visita por el día, ya estuvimos en San Rafael Ahora estamos acá en la Universidad Santo Tomás, a quienes agradecemos especialmente en una actividad para certificar a 56 monitoras juveniles monitoras y monitores juveniles para prevenir la violencia contra las mujeres Luego vamos a tener almuerzo con las mujeres en la Mesa Regional de las Mujeres Rurales a propósito de las distintas contingencias que tenemos en la región y luego vamos a tener otro encuentro en San Clemente también Para nosotras esta actividad es importante porque damos inicio al mes en contra de la violencia hacia las mujeres ya que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional Eso tiene muchas actividades y en particular nos interesaba partir por el Maule porque sabemos que es una región que durante este año pero también históricamente ha tenido una alta tasa de violencia intrafamiliar, de femicidios y otro tipo de delitos En este contexto la autoridad participó en la ceremonia con cerca de 50 monitoras y monitores para prevenir la violencia en la Universidad Santo Tomás Se trata de personas formadas por CERNAMEG para identificar la violencia hacia la mujer para acoger a las víctimas en base a los principios de no revictimización y que puedan conocer la red de atención a la que deben acudir En particular la región del Maule presenta alta tasa de violencia física Eso no quiere decir que no ocurra la violencia psicológica sino que a nivel nacional hay una diferencia entre el sector urbano y el rural respecto a qué es lo que se denuncia En zonas rurales las mujeres tienden más a denunciar solo la violencia física cuando ya es en niveles más graves y por lo tanto por eso es importante formar preventores comunitarios como los monitores y monitores que vamos a estar certificando hoy ¿Qué es lo que hace? Un monitor de prevención es alguien que en primer lugar conoce respecto a violencia contra las mujeres, sabe identificarla Es en segundo lugar alguien que sabe acoger a una víctima en base a los principios de no revictimización, de acogida y en tercer lugar una persona que sabe cuál es la red de atención a dónde se debe derivar Ese conocimiento esparcirlo por la sociedad y no dejarlo concentrado solamente en los funcionarios y funcionarias públicas es muy relevante porque necesitamos llegar a todos lados En su visita la secretaria de Estado fue acompañada por el delegado presidencial regional Humberto Aquebeque la Seremi de la Mujer Claudia Morales la rectora de la Universidad Santo Tomás Sede Talca María Inés Domper la directora de Cernamec Maule Ana Cecilia Retamal y la directora de Prodemu Maule Catherine Brevis Primero quiero agradecer a la Universidad Santo Tomás por el espacio desde acá estamos hoy día certificando a monitores de violencia contra la mujer y eso es muy importante para nosotros es un trabajo que ha desarrollado la Seremia la Cernamec también es su directora también nos acompaña Prodemu y en este sentido este espacio que hoy día la academia entrega al Estado para poder desarrollar esta certificación de alumnas y alumnos de la universidad que van a ser parte de la sociedad Antecedentes que sirven para seguir avanzando en temas de igualdad y eliminar la violencia hacia las mujeres El alza en los casos positivos de COVID-19 ha llevado a las autoridades a promover y dar nuevamente vida al plan de vacunación La autoridad sanitaria de la región del Maule Gloria y Casa reactivó la campaña de inoculación con la vacuna bivalente contra el COVID-19 para las personas que estén cumpliendo un año desde su última vacunación con esta dosis Así es que en Talca la Seremia de Salud realizó una vacunación a 23 personas adultos mayores que viven en el condominio de viviendas tuteladas del Servicio Nacional de Adultos Mayores Hoy día vivimos aquí junto a Cenama a la vacunación de adultos mayores, de personas mayores estamos retomando la campaña anual de la vacuna bivalente contra el SARS-CoV-2 o COVID-19 la enfermedad alerta, no es cierto que ya terminó pero enfermedad que se quedó y entonces necesitamos mantenernos vacunados anualmente la campaña empieza con adultos, personas mayores desde los 65 años o desde los 12 años personas que estén inmunocomprometidas A nivel país, la campaña del Ministerio de Salud es parte de la planificación del calendario de vacunas En cuanto a cifras, entre el 22 y el 28 de octubre pasado se registraron 3.433 casos nuevos confirmados de COVID-19 aumentando un 12,4% con respecto a la semana anterior Las personas, perdón, desde los 65 años son alrededor de 176.000 personas mayores a los que hacemos un llamado para que acudan a su centro de salud a retomar su vacunación que, insisto, es anual esto es lo que nos permite estar protegidos para la enfermedad que va a ser es una más de las enfermedades respiratorias así es que el llamado es a la protección por supuesto también a la protección que podemos dar en el uso de mascarillas en caso que tengamos síntomas respiratorios en el lavado de manos, que es útil para todas las enfermedades respiratorias y bueno, agradado de conocer este centro, no es cierto, de Senama donde viven, este centro de acogida de Senama donde viven personas mayores en muy buenas condiciones nos alegra estar aquí hoy día Algunos expertos en salud pública y epidemiólogos se han adelantado sugeriendo el retroceso en cuanto a normativas de salud puntualmente a guía que hacen obligatorio el uso de la mascarilla otros aseguran que las políticas públicas en esta materia deben responder a las necesidades de la población en cada etapa de avance de la enfermedad y generar las modificaciones necesarias Esto es parte de los dispositivos de cuidado que tienen en nuestro servicio el de adulto mayor Senama tenemos el EAM público, cierto que son tres de la región más los centros de unión comunitario y este condominio de vivienda tutelada donde la Seremi, cierto, se contactó con nosotros para reactivar la campaña de vacunación de la vacuna equivalente para las personas mayores y por supuesto, y como es el mandato de nuestro presidente Gabriel Boric es trabajar de manera articulada es que siempre vamos a estar a disposición todos nuestros dispositivos de cuidado para que podamos contribuir a esta campaña de vacunación tan importante y necesaria para nuestras personas mayores que son pilas fundamentales para nuestro gobierno Vamos ahora a monitorear los EAM públicos que tenemos en Cauquén, Alicantén y Curicó y los 15 dispositivos que están en las 15 comunas de la región del Maule para también continuar con esta vacunación y por supuesto con la Junta de Vecinos municipios para ir avanzando en esta meta que es vacunar a nuestras personas mayores El cuidado ante la enfermedad es tarea de todos y todas continuar con el calendario de vacunación es fundamental Vamos a hacer la primera pausa comercial de la noche y ya volvemos La Unidad de Seguridad Municipal comenzó su trabajo ya hace bastante tiempo en Linares de manera bastante incipiente Hoy son miles los llamados que reciben a diario Hasta mil llamados en un solo día ha recibido la Central de la Oficina de Seguridad Municipal en Linares El director encargado de la unidad Rodrigo Bills realizó un balance del trabajo realizado y adelantó además importantes proyectos que prontamente se implementarán en la comuna más de 350 hemos llegado a los 700 llamados alguna vez en mil llamados en la época de inundaciones sobre todo pero sí como tú dices nosotros partimos ya hace 3 años 6 personas acá hoy día somos más de 60 los que conformamos el equipo de seguridad pública partimos con una camioneta hoy día tenemos 12 vehículos tenemos bicicletas tenemos un sistema de cámaras que se está aumentando nos acabamos de ganar un proyecto por 14 cámaras más 7 van a ser instaladas dentro de los próximos 3 meses y 7 dentro de 6 meses más vamos a tener una gran cobertura con las cámaras en nuestra ciudad y así es hemos crecido mucho hemos tenido bastante todos los días mucho llamado de la gente confía bastante en nosotros somos la primera respuesta a muchas situaciones de incivilidades que ocurren en nuestra ciudad apoyamos siempre la labor de carabineros de bomberos por sobre todo de las ambulancias de las personas que se caen de las personas que se pierden de las personas que sufren algún tipo de descompensación de los ruidos molestos de los animalitos de los infinitas y numerables situaciones diarias que ocurren que nosotros tenemos que cubrir con el correr de los meses esta unidad que nació como una respuesta a las necesidades presentes en la comunidad ganó un espacio destacado y reconocido fruto de su compromiso con el bien social ha aumentado también bastante la delincuencia nosotros somos un apoyo tenemos patrullajes mixtos con carabineros tenemos que tratar de bajar los índices de delincuencia que hay en nuestra ciudad nosotros no tenemos muchas herramientas pero si contribuimos con los patrullajes preventivos y con los llamados que hace la gente sobre todo cuando hay gente en los parques donde no hay luz por sobre todo que pueden haber incivilidades como cometerse delitos nosotros denúncienlo porque nosotros podemos tenemos las herramientas para gestionar una rápida reposición de la luz de la luminaria pública de poder espantar a esta gente que se toma muchas veces los parques hoy día desalojamos o retiramos de la calle a tres pandillas o bandas que no son que no hacen delitos mayores pero si molesta mucho a la gente en el sector nororiente gente que vive en la calle que molesta mucho que funciona toda la noche que toman toda la noche que molestan a los vehículos que por ni hablar de los transeúntes ni de los vecinos hoy día desbaratamos o se desalojaron tres de estas chozas o ya media aguas que se construyeron en la media agua porque mucho colchón mucha madera mucho nylon mucho roedor también mucho perro en el interior el tiempo de respuesta entregado por esta unidad es sumamente importante siendo muchas veces menor incluso que el de las policías por ello se debe seguir fortaleciendo el trabajo junto a los vecinos y vecinas también se va priorizando lo que es más grave lo que es menos grave por ejemplo ahora estamos recibiendo un llamado de una persona agresiva en el Cefam San Juan de Dios lo cual enviamos un vehículo rápidamente porque estas personas causan destrozos nosotros hacemos rondas preventivas en todos los Cefam y consultores de nuestra ciudad porque la gente está violenta porque quiere atención rápida porque está violenta con el parquímetro está violenta en la calle con el estacionador de vehículos y la gente nos llama recurre a nosotros y nosotros ese tipo de respuestas tratamos de priorizar y darle la rapidez que recune cada una de ellas para la respuesta dentro de nuestros cuadrantes el comercio informal dispuesto en la calle es otro de los focos donde se concentra el trabajo de seguridad municipal siendo una prioridad el despliegue de los equipos para lograr su erradicación estamos haciendo un operativo semanal no te voy a decir qué días son van a ir los días rotando puede ser un día lunes un día martes cualquier día de la semana incluso fin de semana lo mismo que con esta gente que vive en la calle una vez a la semana juntamos dos o tres denuncias y procedemos pero los comercios ambulances si bien nosotros todos los días después de las 11 de la mañana hacemos el recorrido en las principales calles de nuestra ciudad ya sea en Maipú Brasil Paso Pedatonal Januel Espinosa e Independencia que es la más importante hay un operativo junto a Carabineros semanal en donde se van a requisar se van a sacar infracciones y se va a notificar a la gente que no tenga su permiso El 1480 está para ayudarlo respondiendo a cada una de las necesidades de la población esperando devolver la tranquilidad a los vecinos y vecinas Emprendedoras de distintas comunas de la región del Maule junto a estudiantes de la Universidad de Talca fueron miembros de un programa de capacitación que pretende poder insertarlas en el mundo de los negocios Un total de 35 mujeres de 22 comunas de la región del Maule y 76 estudiantes de la Universidad de Talca desarrollaron habilidades de emprendimiento e innovación tras capacitarse en el programa de negocios Dream Wilder iniciativa organizada por citada casa de estudios en conjunto con la Embajada de Estados Unidos en Chile a través del proyecto denominado American Academy Como un regalo porque en realidad fue bien sorpresivo no me esperaba formar parte de esto de hecho de Curicó creo que soy la única persona que está aquí como emprendedora así que estamos representando a esa zona del Maule somos varias mujeres las que estamos trabajando muchas jefas de hogar yo soy beneficiara de FOSIS pero a partir de ellos pude recibir la invitación para capacitarnos en charlas con profesionales y además también seguir después el programa que era sincrónico donde podíamos potenciar nuestro plan de negocio así que eso es fundamental para uno como emprendedora sobre todo cuando tú ya has avanzado un poquitito en este camino y quieres seguir creciendo porque a partir de tener un buen plan de negocio tenemos la posibilidad también de optar a beneficios como fondos de Cercotec y de otros miembros también que son parte de la red de apoyo territorial que es tan importante para nosotros que estamos tomando estos cursos mi emprendimiento es chocolatería de origen desde el grano del cacao hacemos todo el proceso completo desde el tueste del grano del cacao hasta llegar a la barra de chocolate y todo pensado y orientado principalmente a las personas con necesidades alimentarias específicas por ejemplo el sin azúcar sin lactosa en Chile hay un 36% de la población que tiene necesidades específicas alimentarias y estamos apuntando un poco a responder a esas necesidades también marketing digital finanzas presencia en redes sociales oportunidades de negocios con el estado formación jurídica y contable y creación de plan de negocios son parte de los conocimientos adquiridos durante cinco meses por los emprendedores y emprendedoras participantes quienes recibieron su certificación en una ceremonia celebrada en el aula magna de la universidad de Talca me pareció muy completa hay cosas que yo un poco manejaba pero aprendí mucho el curso fue súper interesante fácil de hacer y dejé muchas cosas cambié incluso en el tiempo que hice el curso hice algunos cambios en mi negocio adaptándome a lo que aprendí en el curso así que no contenta muy contenta con lo que con lo que aprendí con todo lo que incluía el curso porque era súper completo mi emprendimiento principalmente es artesanía en lana el 90% de los trabajos que hago son amigurumi que es la técnica japonesa de tejido de peluche y bueno también crochet ropa accesorios como pieceras y todo ese tipo de cosas y para qué me sirvió el curso para orientarme un poco a innovar un poco en lo que estoy haciendo a cambiar y ordenarme en las cuentas porque eso era un tema que tenía bastante falencia y me ayudó mucho de hecho descargué los archivos que vienen en el curso y ya los estoy trabajando cabe destacar que al finalizar este 2023 las participantes podrán ser parte de una feria de emprendimiento que se realizará en las diferentes campus de la Universidad de Talca actividad organizada por la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil instancia en que aprenderán la planificación y relación con los clientes la actividad hoy día es muy importante porque junta a dos grupos que se han capacitado hoy día en la universidad en temas de innovación y emprendimiento y para nosotros desde la dirección de innovación y transferencia esto es especialmente relevante porque estamos especialmente enfocados en poder gestionar y desarrollar los talentos que hay tanto en la universidad como en la comunidad entonces en ese sentido hoy día también tenemos un nuevo modelo educativo que tiene entre sus pilares rectores el foco centrado en las personas y esto es una muestra de eso como tratamos nosotros de potenciar los talentos que existen en nuestra comunidad universitaria y en el entorno para poder llevarlos a desarrollar habilidades desarrollar competencias que les permitan generar emprendimiento o fortalecer los emprendimientos que ya tienen esta capacitación fue realizada por el programa denominado Dream Wilder que comenzó en la región del Maule de la mano de la Utalka en 2020 fue creado por la compañía estadounidense Freeport McMurran y busca mejorar la calidad de vida de las mujeres con capacitación e insertándolas en comunidades de emprendedores nos separamos nuevamente ya volvemos la multiculturalidad se celebró en la Plaza de Armas de Linares una actividad organizada por la municipalidad local en un vibrante evento que celebra la diversidad cultural la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio de Linares ha organizado una feria multicultural que se llevó a cabo en la emblemática Plaza de la Ciudad el propósito de esta iniciativa fue fomentar la inclusión y crear espacios de encuentro en esta fecha tan significativa en primera instancia indicar que esta feria se realiza por tercer año consecutivo a través de la Oficina de Asuntos Migratorios de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Videco y de la Municipalidad de Linares y es una instancia en donde los diferentes poblaciones migrantes acá de la comuna que reside en la comuna de Linares puedan presentar sus estanzos y a través de ellos sus emprendimientos sus creaciones regularmente son personas que viven de eso y con ello sin duda dar pie a que a indicar de que en la comuna vivimos en coexistencia en el país en el mundo y la integración sin duda es importante y relevante para la economía para la cultura y para la comunidad en general conmemorando el día de la multiculturalidad la feria contó con la participación activa de diversos países que han instalado sus propios estanzos en la plaza central Colombia Venezuela Brasil Cultura Mapuche Ecuador entre otros han preparado exhibiciones que destacan sus tradiciones gastronomía música y arte ofreciendo a los asistentes una oportunidad única para sumergirse en la riqueza cultural de cada nación representada precisamente el año 2017 haciendo conciencia del gran movimiento migratorio que estábamos viendo en nuestra ciudad es que el alcalde Mario Mesa el municipio ha abierto las puertas de una oficina de asuntos migratorios e indígenas no estábamos descubriendo la pólvora porque precisamente el movimiento migratorio es una cuestión muy antigua nunca nos molestó la migración rica la migración bonita pero nos teníamos que hacer cargo de este movimiento migratorio más pobre que venía siendo y porque nosotros queremos colaborar con todos nuestros vecinos de Linares conscientes de que de alguna manera también nosotros migramos por esta vida y que como ha dicho el Papa Francisco habitamos una casa común esto es lo que nosotros queremos poder relevar que somos ciudadanos del mundo y que de alguna manera somos fraternos más allá de las banderas de los colores y de las intenciones por tanto a través de esta oficina de asuntos migratorios nosotros queremos poner de relieve la riqueza y la grandeza de esta multiculturalidad que está viéndose en nuestras calles en la comuna y que finalmente son nuestros vecinos también la diversidad de actividades planificadas incluyó presentaciones artísticas muestras gastronómicas y exposiciones que reflejan la herencia cultural de cada país participante además se han programado charlas y mesas redondas que promoverán el diálogo intercultural y la comprensión mutua entre la comunidad perfecto que mire esta es una feria intercultural de todos los países aquí están peruanos ecuatorianos está venezolanos y otros países y esta feria se hace está hecho por Dideco esta organización para que podamos nosotros como extranjeros artesanos podamos exponer nuestros productos aquí así que esa es la oportunidad que se nos ha dado y yo estoy aquí representando a la etnia indígena de Otavalo Ecuador entonces porque en esta ocasión esta es multiculturalidad en especial de la gente indígena así que aquí del pueblo originario y aquí están por ejemplo los mapuches también y otros países el evento buscó no solo enriquecer el conocimiento sobre las distintas culturas presentes en la ciudad sino también fortalecer los lazos comunitarios y fomentar la aceptación y respeto hacia la diversidad la dirección de desarrollo comunitario en colaboración con los países participantes han trabajado arduamente para crear una experiencia que destaque la importancia de la multiculturalidad como un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad inclusiva CGE está desarrollando una serie de actividades tendientes todas a entregar un mejor servicio a la comunidad en un constante compromiso por fortalecer la seguridad y eficiencia de las redes eléctricas CGE ha presentado a las autoridades su ambicioso programa integral de gestión de redes enfocado especialmente en la temporada estival 2023-2024 para la región del Maule encabezado por los gerentes zonales Robert Rivas y Rodolfo Gutiérrez junto con su competente equipo la compañía ha diseñado un plan de acción proactivo con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio eléctrico y una respuesta rápida ante posibles contingencias bueno la preocupación siempre de este alcalde de los municipios son el tema del verano y este plan que se está ejecutando el plan verano es efectivo porque nosotros tenemos nuestras zonas bien calificadas ya hemos tenido otras veces estas reuniones y hoy día ya se ha generado el 50% que tiene la CGE en estos casos ya ejecutado y eso lo que a nosotros nos da una tranquilidad para que no tengamos que enfrentar de una manera trágica lo que significa este verano que sabemos que va a ser muy caluroso y tenemos también nuestras condiciones que son de muchos secanos muchos árboles muchos cerdos que tenemos acá y eso nos da una tranquilidad así que ha sido muy fructuosa yo celebro mucho la preocupación que viene la empresa con los municipios y por supuesto nosotros también colaborando con la Junta de Vecinos y todo lo que sea los vecinos y vecinas en el marco de este programa se ha llevado a cabo la inspección minuciosa de 1675 kilómetros de redes eléctricas así como la poda efectiva de 20 kilómetros de vegetación este enfoque en el mantenimiento preventivo no solo garantiza la operatividad en las redes sino que también refleja el compromiso del CGE con la seguridad y la reducción de posibles riesgos sí bueno ha sido una reunión sumamente provechosa con Humberto y con Francisca he podido recibir distintas informaciones relativas a la administración de luz es increíble que hay muchas cosas que uno desconoce tanto como vecino como autoridad un montón de cuestiones que pueden marcar la diferencia a la hora por ejemplo de una emergencia una información que me pareció bastante relevante es lo necesario de que los pacientes que sean electrodependientes estén inscritos en un registro con CGE o con su compañía de electricidad para que puedan contar con un generador eléctrico a la hora de un corte eso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte y es una cuestión que muchas veces los vecinos desconocen valorar también los esfuerzos que se están haciendo por mejorar el suministro ya sea avanzando en mayor tecnología y también en insumos que acompañan esta labor como maquinaria para afrontar emergencias sobre todo en la región del Maule que tenemos habitualmente incendios e inundaciones así es que las empresas que nos suministran servicios básicos estén mejorando para poder hacerse cargo de esas catástrofes y que la gente pueda seguir contando con sus servicios es una excelente noticia parte integral del plan verano que forma parte de una iniciativa más amplia a nivel nacional es la revisión y mantenimiento de 46 equipos de generación de respaldo en la región del Maule estos equipos desempeñan un papel vital en la garantía de la continuidad del servicio eléctrico durante situaciones de emergencia consolidando la capacidad de respuestas del CGE ante diversos escenarios la invitación también a las personas que puedan informarse a través de las redes sociales de CGE y también como siempre que acudan a mí como parlamentaria que vamos a tener un vínculo directo con CGE para poder abordar las necesidades que vayan teniendo relativas al suministro eléctrico así es que muy contenta muy esperanzada de que estos servicios sigan mejorando y también porque hay una voluntad de la compañía y de sus trabajadores de que así sea perfecto respecto al plan preventivo para la época estival me quedo me quedo digamos tranquila dentro de lo que se puede como comentaba anteriormente hay medidas que se están tomando para ello coordinación con las autoridades por ejemplo con Senapred maquinaria para hacerse cargo me parece que es una excelente noticia que estemos todos preparando y como decía que la empresa que distribuye la energía que es un servicio básico esté preparada para las emergencias es una tranquilidad que tenemos por cierto sí recalcar que este servicio va mejorando conforme vayamos vinculándonos la ciudadanía con la empresa por ejemplo a través de los reclamos que tengan que hacerse cuando hay cortes de suministro para que la empresa tome conocimiento y se pueda reponer lo antes posible con este programa integral CGE reafirma su compromiso con la calidad del servicio eléctrico la seguridad de la comunidad y la adopción de tecnologías avanzadas para garantizar un suministro confiable de energía durante la temporada estival la colaboración estrecha con las autoridades y la implementación de medidas preventivas reflejan la visión proactiva de CGE en el sector eléctrico asegurando así la tranquilidad de la población ante cualquier eventualidad vamos a la pausa ya volvemos la producción sustentable es uno de los pilares con el que se reunieron autoridades de distintos sectores en Linares justamente para poder llevar también este mensaje a los agricultores y agricultoras en un hito significativo en un hito significativo para el sector agrícola de la provincia la delegación presidencial provincial de Linares fue el escenario del lanzamiento del nuevo programa de promoción y fortalecimiento de la producción sustentable de cultivos tradicionales este programa diseñado por INDAP buscó potenciar la labor de sus usuarios y usuarias quienes desempeñan un papel crucial en la seguridad alimentaria del país esta es una actividad que se marca dentro de un programa integral que realiza INDAP el cual consiste tanto en asesoría técnica como en recursos para insumos para compra de semillas y todo lo que permite a los agricultores poder realizar los cultivos tradicionales en nuestras provincias recordemos que esto está dentro de un programa que corresponde a cultivos tradicionales por lo tanto está relacionado con la seguridad alimentaria y con el acceso también a mejorar los cultivos que generalmente nuestros agricultores conocen por un tema familiar que ellos generan conocimiento y la asesoría técnica permite mejorar esos cultivos y también los rendimientos y por ello es que la importancia de este tipo de apoyo es que es integral tanto en lo material y también en el conocimiento nuevo que pueden entregar a los agricultores la actividad que contó con la presencia destacada del director nacional de INDAP Santiago Rojas Alessandri se centró en promocionar herramientas y recursos para que los agricultores locales sigan contribuyendo de manera efectiva a la soberanía alimentaria y quería destacar el lanzamiento de este programa de cultivos tradicionales desde Linares Maule es un programa que abarca las regiones de Valparaíso hasta la región de la Araucanía con más de 9 mil millones de presupuestos más de 1.600 productores de los cultivos tradicionales que son los principales alimentos del país el arroz el trigo también el maíz la papa las legumbres entre otros este programa cuenta también con asesoría técnica especializada con inversiones con encadenamiento productivo que es muy importante hoy día los mercados son cada vez más competitivos y necesitamos ser capaces de producir más y mejor con menor impacto ambiental mejorando la rentabilidad de los productores y a la vez generando alimentos sanos para el país entonces esos son los principales objetivos de este programa que hoy día estamos lanzando apoyando beneficiando a más de 120 productores en este caso de Linares y San Javier con más de 170 millones de pesos en bonificaciones pero también lo más importante es este acompañamiento técnico para que puedan seguir produciendo más y mejor y que no disminuyamos la superficie de los cultivos tradicionales en el país El evento incluyó la presentación detallada de las estrategias y objetivos del programa así como la oportunidad para los participantes de interactuar con el director nacional de INDAP además se anticipa que se brindará información sobre los recursos y apoyos disponibles para los agricultores que se sumen a esta iniciativa destacando el compromiso del gobierno en fortalecer la producción agrícola local Precisamente hoy día quisimos hacer el lanzamiento nacional en la zona donde tenemos mayor cobertura nosotros nos referimos a la provincia de Linares y San Javier en la comuna de San Javier específicamente en donde tenemos un mayor número de beneficiarios y beneficiarias que hoy día se acogen a este programa de cultivos tradicionales en donde es uno de los énfasis más importantes que tenemos como INDAP y como Ministerio de Agricultura acá en la región para poder apoyar efectivamente tanto en la asesoría técnica como en el trabajo permanente a nuestros productores y productores ¿Cómo se portó el programa? Básicamente es importante tener esa cercanía con las agencias de área nosotros tenemos 11 agencias de área en la región del Mable acá en la provincia de Linares tenemos 4 agencias de área que es importante que allí los agricultores también a través de sus servidas técnicas puedan despejar estas dudas y poder acceder a un instrumento tan importante como es que hoy día estamos usando En última instancia el nuevo programa no solo representa un impulso significativo para los agricultores locales sino que también refleja el compromiso continuo con la seguridad alimentaria y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la región y a nivel nacional El concejal Marcos Ávila de la comuna de Linares contó una serie de iniciativas que lograron restablecer el suministro eléctrico en algunos lugares y también llevar este servicio a sectores más apartados El concejal de Linares Marco Ávila ha liderado una importante gestión destinada a mejorar la iluminación pública en cuatro sectores cruciales de la comuna Se trata de una iniciativa que busca no solo brindar mayor visibilidad en los lugares sino también promover la seguridad de los residentes y transeúntes Efectivamente hemos estado realizando algunos recorridos por la comuna específicamente por los sectores precordilleranos en específico el cajón de Ancoa y el cajón de Chihueno en donde estamos desarrollando una tarea hace bastante tiempo en específico en el sector de Vega Ancoa en la población El Naranjal ahí presentamos hace un par de meses al señor alcalde la solicitud para generar la instalación de luminarias en el sector ahí es paradójico porque en la población El Naranjal llevan casi 25 años sin iluminación 24, 25, 26 familias aproximadamente que durante todo el desarrollo de su vida varias generaciones en la práctica estuvieron sin iluminación y hoy día a partir de la semana pasada ya se encuentra el sector iluminado adicionalmente a ello hemos ido recorriendo sectores del casco urbano de la comuna principalmente la población Yerba Fuén en donde hemos ido detectando algunos nudos de conflicto que tienen que ver con la iluminación de cada uno de los pasajes esto lo elevamos al municipio y prontamente se va solucionando el problema también hemos recorrido el sector de las obras las villas que se presentan en este sector de la comuna también levantando la misma solicitud la práctica aquí debemos entender que la iluminación no solo se transforma en un elemento importante para mejorar la calidad de vida de los vecinos sino que también permite entregar seguridad y hacia allá es donde queremos de pronto apuntar hay que hacer un llamado también a los vecinos y vecinos de nuestra comuna para que vayan comunicando a través de este concejal cada una de las situaciones de conflicto que están relacionadas con este tema y que tienen que ver principalmente con la no iluminación de sus sectores las zonas beneficiadas por esta gestión incluyen camino viejo de las obras San Víctor Álamos Vega Ancoa y la población Hierbas Buenas la reposición de luminarias adecuadas y eficientes en estos lugares no solo iluminará los espacios públicos sino que también contribuirá a una sensación de seguridad para quienes transiten por estas áreas iluminación LED bueno ahí tenemos el caso de Baragruesa ya se aprobaron recursos para la instalación de luminarias LED en estos sectores pero también ya tenemos los gastos operativos aprobados en Consejo Municipal para la instalación de luminarias LED en el resto de los sectores rurales de nuestra comuna así que plena tranquilidad para Palmilla plena tranquilidad para Baragruesa etcétera que son lugares que necesitan en la práctica iluminación y que hoy día no cuentan con ellos en el caso de Baragruesa la proyección que tenemos es que de aquí a 15 a 20 días más ya se está realizando el cambio y en el caso del resto de los sectores rurales ya tenemos el gasto operativo aprobado eso quiere decir que ahora el municipio avanza hacia la postulación del recurso que permite la compra de estas casi 1100 luminarias que son las que se necesitan para cubrir el sector rural de nuestra comuna es importante señalar que estas solicitudes recibieron el respaldo del municipio local subrayando la colaboración entre el concejal Ávila y las autoridades locales para abordar las necesidades fundamentales de la comunidad vamos a la última pausa de la noche ya volvemos la mirada regional siempre es necesaria a esta hora del día la pasamos a ver en la siguiente síntesis informativa pedazos de residuos vasos de plástico botellas PET vidrios bombillas bolsas envoltorios de comida colillas de cigarro redes y equipos de pesca desechado y numerosos trozos de pluma B dispersos por la arena fueron retirados por las y los voluntarios que participaron en la jornada de limpieza de playas realizada en la caleta Loanco en la comuna de Chanco la actividad ambiental fue liderada por la Ceremi del Medio Ambiente de la región del Maule Danila de la Jara junto al personal de la Armada de Chile a través de la Capitanía de Puerto de Constitución profesionales de la Ilustre Municipalidad de Chanco y del programa Servicio País de la Fundación Superación de la Pobreza asimismo el encuentro contó con la asistencia de las y los estudiantes de la Escuela de Loanco quienes participaron con mucho entusiasmo en una actividad ambiental destinada a la modificación de hábitos y comportamientos que producen la contaminación de estos espacios también se sumaron al voluntariado representantes de la Junta de Vecinos del Sector y el Sindicato de Pescadores Artesanales de Loanco quienes colaboraron en la recolección de sus propios residuos marinos generados por la falta de gestión en la actividad productiva A un año de la presentación de la reforma previsional que impulsa la actual administración de gobierno el senador Rodrigo Galilea se refirió a este proyecto que se encuentra en el Congreso pero no se ha logrado avanzar por falta de acuerdos pese que existe una opinión transversal en mejorar las pensiones Al respecto Galilea integrante de la Comisión de Trabajo y Prevención Social indicó que siempre hemos estado dispuestos a lograr un buen acuerdo previsional para el país que debiera tener básicamente tres elementos mejorar la administración de los fondos de pensiones todo aquello que sea posible elevar el nivel de ahorro que los chilenos hacemos para nuestra vejez hasta la localidad rural de la Aguada se trasladó el alcalde de Longaví Cristian Menchaca para participar de una importante charla dirigida a los agricultores de la comuna y usuarios Prodesal el objetivo de la actividad se centró en el que los asistentes conocieron las implacancias del buen cultivo de arroz y trigo resolviendo dudas respecto al proceso de cosechas aplicación de herbicidas y aireación de raíz del trigo de esta forma se da cobertura a las principales necesidades de información presentadas por un grupo importante dentro del desarrollo económico de la comuna como parte del trabajo y vinculación interinstitucional la subsecretaría de prevención del delito en la región del Maule culminó con éxito la capacitación a funcionarios municipales de la zona quienes recibieron una formación inicial en el abordaje a víctimas de delitos violentos como agentes de primera atención con tal de fortalecer las redes que ofrece la cartera a personas afectadas por diferentes ilícitos la cita fue organizada en el marco del sistema nacional de seguridad municipal por la coordinación regional del Maule y el programa de apoyo a víctimas de la subsecretaría de prevención del delito y fue liderada por la titular de la cartera de la zona María José Gómez y la funcionaria del PAP Marcela Carminé la cual es enfocada principalmente hacia directores encargados y funcionarios operativos de seguridad municipal quedan ustedes en compañía de Canal 30 Multicoma gracias por su preferencia que estén muy bien que estén muy bien